Hay un momento en la vida que tenemos que empezar a medir todos nuestros valores en sangre para prevenir cosas peores. Hablamos de colesterol, es una sustancia grasa natural que está en el cuerpo, en algunos alimentos se aloja más bien en el hígado, pero está el colesterol malo también. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos cuenta que la mitad de los adultos, se cree, tiene valores muy elevados de colesterol malo. Incluso 2.6 millones de personas están muriendo por ataques cardíacos relacionados con este tema. Vamos a hablar entonces de esto. Colesterol es un ácido graso que se encuentra en la sangre, indispensable para el funcionamiento de nuestro organismo, como el sistema nervioso, el hígado y hasta el corazón. Sin embargo, si se encuentra en exceso, generará una producción de depósitos de grasas en las arterias vitales, causando una serie de trastornos para nuestra salud. Se produce a la larga obstrucciones y reducción del flujo de sangre de ciertos órganos, principalmente, digamos, lo más riesgoso son el corazón, el cerebro, el riñón, etc. Hay grasas que se llaman grasas trans y las grasas saturadas, que son las grasas que uno debería evitar. Aún así, hay personas que son vegetarianas, se cuidan y pueden tener el colesterol elevado. Por más que uno haga una dieta, hay que ir a chequearse el colesterol. Recomendamos a partir de los 20 años, después hacerse un chequeo cada 3 o 5 años, depende un poquito del paciente, si tiene antecedentes familiares o tiene algún problema de salud. Después de los 40 años, eso se recomienda hacerlo en forma anual. Alimentación sana, controles médicos y actividad física son algunas de las recomendaciones. Es importante llevar una dieta sana, que tiene que ser rica en verduras, rica en lo que se llaman cereales con fibras, rica en frutas, con, por ejemplo, lácteos que sean descremados, después frutas secas, aceite de oliva, pescado. También eso tiene que estar acompañado, el que fuma, dejar de fumar y hacer una actividad física, que nosotros recomendamos la actividad física aeróbica, 40 minutos y por lo menos 4 o 5 veces por semana.